Y seguimos, seguimos compartiendo acá imágenes en el canal de Profe Brandán Y mirá lo que es esto, mirá la parrillita, por Dios Parece que estás en Argentina, pero estás en Madrid Lo estás compartiendo aquí en vivo y en directo en el canal de Profe Brandán, eh Mirá lo que es la paella, por Dios, eh Paella pa' mí, pa' todos ustedes, eso mismo Y olé, vamos todavía, coño, pues tío Estás disfrutando imágenes aquí, mirá lo que son mis espaldas En la ladera, pradera, como quiera decirle Estamos disfrutando en vivo y en directo desde aquí, desde la fiesta de San Isidro, eh Fiesta inolvidable, como te tiene acostumbrado el Profe Brandán Ahí con vestimentas, fijate lo que es La cantidad de atuendo, la cantidad de gente que se está juntando Y esto que recién comienza, son un par de horas recién salidas del mediodía de la tarde Y estamos hablando que lo bueno acá se pone a la noche, eh Así que bueno, estás disfrutando, obviamente, la fiesta de San Isidro Aquí por el canal del Profe Brandán Y obviamente con un chiche nuevo Estamos ahí estrenando la GoPro Silver, eh Una versión limitada Black Que bueno, obviamente las mejores imágenes en 4K La vas a disfrutar aquí en el canal del Profe Brandán Pero bueno, nos quedamos acá con los parrilleros, eh Y la verdad, vamos a ver si probamos y qué tal está, ¿no? ¿Qué más hay? A ver, vamos a ver Ya tenemos comidas fritas Por ahí, bueno, pollo, pollo asado, pollo frito Y bueno, la verdad, impresionante Y la cantidad de gente, mirá lo que es, la cola es terrible De donde lo mires, de un lado, del otro, eh La gente en la pradera también ahí Disfrutando de este lindo, linda, linda tarde de sol Lindo domingo 15, 15 de mayo, día de San Isidro A no perderse las imágenes que vamos a tener dentro de poco Aquí, porque a la noche, sí, vamos a tener la posibilidad De disfrutar de espectáculos Espectáculos con la música oriunda de España Así que bueno, muchas cervezas, mucho glamour Mucha juventud, mucha gente con sus atuendos típicos del lugar Ya que aquí en Madrid no se festejaba esta fiesta hace un par de años Por motivo de la pandemia Que ustedes ya todos bien saben Así que bueno, aquí nuevamente el Profe Brandal Te va a brindar las imágenes Para que puedas compartirlas, ponerles un like Y aquí directamente desde Madrid Estamos disfrutando de estas buenas imágenes Vamos a ver un poquito de atuendos, a ver Vamos a ver atuendos, eh Ahí de la gente Tanto las niñas, las señoras Por ahí, bueno, los caballeros Tienen la posibilidad de tener Un atuendo acorde a A este evento Pero muy, muy particular Ahora vamos a seguir mostrando Algunas de las imágenes Y algunos de los acontecimientos Que podemos brindarte esta tarde En la tarde de fiesta De San Isidro 15 de mayo de 2022 Para vos y para toda la gente Ponerle un like si te gusta Y compartir este video Nos vemos Chau, chau